Música Soy de aire Me he estado aquí en una campanita Típico de estrella Y de navarra Y claro, a la que decía Cualquier cosita de Cambiarse de intonación así En parada Con la rabieta En parada a su madre Ellos están Que siempre están hablando con mi madre O si no, no sé Por la primera vez Que se me ocurrió rápidamente Porque me voy a estar llamando a A alguien de son La naturaleza de la tarifa Yo creo que no me hace la empresa No sé si me voy a estar de De que realmente A nuestro mercado está mucho La misma también Dejar aire No me ha acertado De que meublaba No me ha acertado Tengo que llorar No me ha acertado Tengo que pasar luchar Tengo que pasar la carta Tengo que pasar la carta Es que tonto Todo el po...? Me ven en este rollo algo alternativo Que tiene que Todo hacernos un precio ¿No? Todo ha sido la ley Y es que La verdad Los porterillos, y por la otra, al final, el mercado de los artistas de todos nosotros. A mí también hablamos de temas brutales. Llegó aquí, me encuentro con una operada terrorífica, infumable. El disco, el disco como el musical, los temas, nada más podemos cogerlos, para esto. Yo cojo cualquier productor y hace el disco de la basura. Vino y se metía en las referencias totales, que era maravillacar, y se llama este, grabamos a nosotros, y se está tratando de pasar el vuelo. Este maravilloso, yo, es el maravilloso, es el maravilloso. Se cree que escuchar aquí, que esto era hacer un disco, es como salir a mí a renotear, hacer cuatro paridas, y si no, se apretar un poquito en las actuaciones, no tener la idea de nada y la inspiración. Fulia se vino abajo y me quedé yo solo frente del proyecto, ¿no? Como siempre, que tengo que salvar yo el proyecto, sinceramente, si no fuera como del fin, y que lo estoy dando por la voz, como casi me llega a ver en un impacto. Además, ha habido proyectos en el estudio, y el tema que soy puya, y yo creo que está guiado, o sea, es que no, 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 pero es que guiado, 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 le parece que está rompiendo. Gracias. Gracias. F pas la gente. Rala voi. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una última pregunta que te hago. Bueno, a ver, ¿hay algo entre vosotros dos? Soy mi contadora sentimental. ¿Tienes todas las razones? Es la última pregunta que me haces. ¿Estás enamorada? Bueno, sí, claro, desde luego para mí es uno no trabajar con el premiso, pero igualmente digo que aunque los piquetes no estuvieran cuando estuve en la academia, igualmente siento muchísima admiración y respeto por él, porque es muy recalado. ¿No te puede quitar la verdad más genial para que terminamos bien? Eh, no, eso es solo lo de mi novia, creo que el de la niña no eres tú. Vamos a ver, lo he dicho muchas veces, lo he dicho durante el concurso y lo diré siempre. Bueno, a ver, Virginia tiene una voz muy particular, muy especial, tanto que, bueno, que reconoces una canción es suya aunque ya sonás la hayas subido. Y eso un poco de los muy pocos cantantes. Y a estos dañales que no tienen absolutamente nada que ver con lo que están acostumbrados a ver de lo que es salir en el curso, pues a mí simplemente me ha interesado ir a la compra de las cosas que creo que se pueden hacer mejor, que bueno, que está muy bien. Pues yo no creo que no puedo convertirme en letrista a partir de ahora en el tercer carrero de la música, teniendo unos temas propuestos que consideraba que eran buenos, que consideraba que sería tener recorrido, y así lo consideraba también los Pinkerton, que también lo consideraba que era un pequeño. Que todas las materias se han puesto de acuerdo para que la constelación sea la perfecta, porque en el triángulo como el Tigo, los Pinkerton y yo hemos encajado muy bien, tanto en lo profesional como en lo personal, nos hemos puesto muy de acuerdo en todo. Y ahí lo tengo que recuerdo. Y por último, quería comentar acerca del single, soy Lu Aire. La lección de este single ha sido entre la WAP, ha sido en común, y nosotros estábamos de acuerdo con el mismo single. El principio con Sony no ha hecho ninguna diferencia, pero siempre con buena onda. Y al final todos estábamos de acuerdo con que soy Lu Aire era, aparte de que todos los temas del disco nos parecen muy especiales, soy Lu Aire nos parece especialmente que tiene una fuerza muy particular, porque no tiene copa típico, no es un 4x4, es un 3x4 igual, es muy romántico además, va entrechendo la canción al final, flota de emoción y bueno, ya la voy a escuchar, es muy hermosa. Y bueno, eso es todo amigo.